Pues va a ser buen día hoy, me parece que es el día indicado de más para que os enseñe cómo es el día de un auxiliar desde que nos levantamos hasta que llegamos al hotel de nuevo Iñaki, crack Una de las primeras cosas que hacemos todas las mañanas es echar a lavar la ropa Tenemos todas unas redes de Danielo, que es patrocinador del equipo En el que echamos evidentemente los polos, ropa interior, pantalones y demás Y los traemos aquí al camión de los mecánicos, a la parte de la cocina donde tenemos lavadora y secadora Lo hacemos a la mañana para que la gente que hace hotel, digamos, se pueda encargar un poco de la ropa La pone a secar, pone a lavadora y demás, mirad Mirad cómo me mira... Aquí te la he echado a secar, venga No, a secar, a lavar Todo detalle, espera que tengo que separar los polos Tienes que saber... Esto se hace así cuando alguien te toca a los... Y se tira a tomar por... Y me la tiró de verdad el cabrón Me cago en la... Pensaba que era de broma esto, eh Que no llegas tú ahí, enano Que no llego yo aquí, dice, pero... Este es sinvergüenza de señor Así, así empezamos los días Mira, yo enseñando lo que es su trabajo Para que lo pueda decir en casa y enseñar Y así me trata el tío Eso es porque hay buen ambiente Eso sí, eso siempre Eso siempre Oye, ¿qué colonia usas? ¿Te gusta o qué? Está bien, ¿no? Está bien, eh Vamos a la otra marca de ti, no sé Un poco más chic Esta es otra de las faenas que están haciendo Gaby y Genio todas las mañanas Que es los bocadillos para el staff Porque claro, cuando vamos a carrera también hay que comer Y mira, a Gaby, el que está ahí al fondo y habla poco hoy Se le da dos bocatas de lujo Un máquina Nos cuida el tío Una vez que los bocatas están listos, pues los van distribuyendo en estas bolsas que veis Que se van repartiendo por todos los vehículos en el autobús Se deja para la gente que Chente y Pache han dicho que van a ir en autobús Coche uno, dos, tres y cuatro Y nada, también nos meten algo de fruta normalmente que os enseñaré luego Y no sé si hoy estarán generosos o no Y un poco de dulce A ver, el Gaby, como tiene el día Normalmente algo de dulce también cae Pero eso según se levante Gaby Sí, ¿no? Ya veremos luego Échame una sonrisa canallita aquí de buenos días Ya veremos, dijo un ciego Venga Bueno, la ropa a lavar, como os comentaba Y esto sería lavadora y secadora Que Ingenio, como hoy hace hotel, se encargará de ello lo más seguro, ¿no? Seguramente, sí Un máquina Ingenio, además de repartir las bolsas de los bocadillos en todos los vehículos También ha repartido las bolsas del arroz Y los bollitos que van a comer los corredores en carrera Los que hemos hecho en más de un vídeo del canal que os dejo por aquí arriba La receta del arroz y de todo lo demás, ¿no? Entonces, se lo ha dejado a cada uno de los corredores una bolsa en sus asientos Y otra que llaman remix Que es, como propiamente dice Un remix de todo el producto que han hecho, ¿no? Por un lado los bollitos Los tipos de arroz que han hecho y demás, ¿no? Para que el corredor si quiere coger algo extra Coger uno más de Nutella Coger uno más de arroz o algo para llevar encima Pues lo coge ahora en el bus y listo Al mismo tiempo están preparando también O dejando preparadas, como buenamente puedan Las bolsas de avituallamiento para meter ya en las neveras Y en el coche Para que cuando lleguemos al punto indicado En el que se tiene que repartir el avituallamiento No haya que partir de cero Empezar a meter los geles y demás Como os hemos enseñado en algunos de los vídeos del canal Con Scameth, por ejemplo La llevan ya semi preparada Para que todo sea mucho más ágil Mucho más rápido Y que no haya que estar pendiente de Se me olvidó esto, se me olvidó lo otro y demás, ¿no? Ir un poco, digamos, a tiro fijo Evidentemente van a guardar todos los productos En las neveras que llevamos en los coches Para que no les acepte el calor Ni se puedan poner malos Ni nada de eso Tenemos aquí Toda esta aventura arranca más o menos Unas dos horas y media Dos horas antes de que salgamos del hotel Los corredores normalmente se levantan Como una hora antes O algo así, ¿no? Entonces, como veis, empieza a preparar todo Con mucha antelación Y esto que veis aquí es el camión cocina Que muy pronto vais a ver en el canal del equipo Donde tenemos a Loren, nuestro chef Que está preparando ya el desayuno para los corredores Que bajarán en una horita más o menos Loren se levanta también bastante pronto Con bastante antelación Dos horas y media o así Para hacer todos los preparativos Porque, claro Como os podéis imaginar No solo desayunan café y cosas así Los corredores Tienen que preparar pasta Tienen que preparar arroz Proteína y demás, ¿no? Tiene que hacerlo con bastante, bastante antelación ¿Qué pasa aquí? Buen día Más ropa a lavar Viene la cámara Escucha, venga Que es un vídeo de vuestro día Que es un pesado Venga Venga, cansinos Por hacer Bueno, Meche Vamos a trabajar Es lo que quería hacer después de por la mañana Adiós Oye, es cosa mía O este suelo marea Sí, sí, sí A mitad Si me haja el suelo te marea Según Tema universal De lavar la ropa a la mañana Ya veis Me he montado una lavandería Eso es el negocio Aquí he montado una lavandería portátil Era buena, ¿eh? Algo sacábamos, ¿eh? Bueno, aunque sea 3 euritos Para tomar un café Bueno, como veis Scámez, Michelena y Borja Están preparando todo el tema De habituallamiento Bidones y demás para la carrera Y en el camión cocina Tenemos a Loren y Ibai Están preparando el desayuno De los chicos Y comiendo algo Por lo que veo ¿Estás desayunando o pájaro? Hay que coger fuerzas Al final del día es muy largo Y si hoy encima vienes en carrera conmigo Bien, me gusta Como lo matizas Nuestro chef de confianza El Loren Hola Pon un Loren en tu vida Como veis, Loren está preparando El desayuno de los chicos Desde hace ya un par de horitas Ibai le está echando una manilla aquí Para que los chicos Tengan todo Todo lo que necesitan Para el desayuno Y poco más, ¿no? Mirad, como veis En los coches ya están metidas Las bolsas de comida Bocadillos Fruta para los corredores Y un poco de dulce Y demás, ¿no? Fruta también ahí al fondo Vale Como veis, un poco de todo Así es en todos los coches No solo en este Normalmente hablan más Pero bueno Están arrancando todavía hoy Estamos concentrados Es que está en mute Dale a la tecla Dale a la tecla Dale a la tecla Dale a la tecla Como sé que lo vais a preguntar Ya les hago yo la pregunta a ellos A ver cuántos bidones Reparten en una carrera como hoy O al menos cuántos preparan ¿Quieres morir tú hoy? No te has atreviado a seguir corriendo Porque te vas a fundir allá ¿No? Tenía que preparar todo esto Te habrás herniao Has tenido que cargar la cámara Así les he engañado Así os engañan ¿Tienes que coger allí o...? Porja ¿A dónde? ¿Cuántos bidones se preparan Para una etapa como la de hoy? Por ejemplo Tic-tac, tic-tac, tic-tac De número, de verdad, ¿eh? Vamos a pensar en la sola agua Más o menos ¿Cuántos crees tú que puede haber? Hoy no hemos hecho muchos No hace mucho calor Es que eres un sinvergüenza directamente O sea, puedes decir una cifra aproximada Pero más o menos Mira, cuenta Pero cuenta ya mejor No, es que como Con este señor voy en carrera Entonces a él Te voy a desgastar a primer A ti te estoy reservando Para luego Míster, ¿cuánto salgó? Que no me lo dicen, tío ¿Cuántos bidones más o menos Preparáis para una etapa como la de hoy? Yo te lo he subido siete veces ¿Cuántos? ¿De número? ¿A mí? Jamás, ¿cuántos? Yo creo que sea Alrededor de 150 ¿Por etapa? Sí Depende de las condiciones de calor Si han hecho mucho calor Y han bebido Y han venido a neveras vacías Pues se preparan mucho más Pero bueno Ya ves un poco El arsenal de neveras que hay Entonces pues eso Pero alrededor de unos 150 bidones No se puede clavar Es el número exacto Entonces eres un profesional de esto, ¿eh? He llenado mucho Sí, he llenado mucho ¿Y esto? ¿Está bueno? Los bidones vienen así Tienen una caja súper grande Como veis Y las tapas en esta bolsa más pequeña Y ahora toca Pues por un lado Borja Les está poniendo Lo que llevan Vale, los corredores Lo pueden identificar Hydra En este caso También podría ser Sales, alimento Y si no llevan nada ¿Qué es? Agua Están vacíos Bien Aire Es aire Ahora vamos a ver Qué es lo que hace Iñaki A la mañana del bus Mira Nos han traído esta bici de Canyon Es eléctrica La vamos a llevar a partir de ahora En el bus Y se acabó O eso espero El correr detrás de los corredores Para ir al control de firmas Entrevistas Y demás O sea que Esa ya os la enseñaré Con detenimiento Pero tiene bastante buena pinta Como podéis ver Vamos a ver Qué está haciendo Iñaki ¿Se puede? Para la cocina Como veis el bus ya lo tiene Que da gusto Que da gusto Aquí ropa limpia Que se le ha dejado a los corredores Zapatillas Sus libros de ruta Estas cosas las suelen tener ellos a mano Para ahora de la que vamos a salir Y demás Echar un ojo al perfil de la etapa Y todo eso Que ya lo han hecho anteriormente Pero bueno Una revisión de última hora Nunca viene mal Tomando café y todo el tío Y es mi momentito Tienes las radios listas Por ahí ya ¿no? Sí Ya están preparadas Hay dos tipos de radios Una más chiquitina Ah mira Con el nombre ya de cada uno Para ir a tiro fijo Y luego ya están las de Estas tienen más alcance Que estas Esto es la máquina de core Como veis aquí también Que la tiene siempre Iñaki lista En el autobús Para los corredores Que la quieran cargar aquí Lo pueden cargar en el bus directamente Se despreocupan cuando llegan Lo dejan ahí Iñaki se lo deja cargando Y otros lo cargan en la habitación Directamente Y como curiosidad también Pues mira Unos dorsales Del señor Gorka y Zaguirre Ahí los tenéis Este año son en formato pegatina Para no llevar imperdibles Y demás Así que nada Ahí los tenéis Y otra de las cosas importantes Que tenemos aquí Iñaki Los bocadillos Que dejaron antes Gaby e Iginio Y la fruta Y el dulce Que nos gusta Eso sí Eso que nos falta Sí, sí Nos tenemos que lograr la vida Porque este cuerpo No se mantiene a base de esto Un poquito de dulce Pues sí Suelen estar Dependiendo cuánta gente Vayamos en el autobús Pues uno o dos bocadillos O un bocadillo por barba O dos pinchos Y bueno Luego está el bocadillo de meta Que lo tienes tú Pablo en la mano Este es el bocato de meta Y bueno Este es el menú Que nos preparan Tanto Iginio Como Gaby La verdad que Bastante rico Y bueno Imaginaros Preparar para Creo que en esta carrera Somos 22 personas O 21 Pues Tienen que preparar La comida de todos Al final Que no es tarea Eso Es eso Preparar la comida de todos Y luego no es fácil Hacer algo Que a todos nos guste Claro No siempre se acierta Pero evidentemente Yo creo que es de los Trabajos más desagradables Porque al final No aciertas con todos Con el que no aciertas Te va a poner un poco de cara O tú también te preocupas Porque no ha comido Sí como que están Están incómodos En plan de Vaya hoy fallé Hoy tal Pero bueno Por lo general Suelen ser bocadillos Así tirando a genéricos Que suele gustar a todo el mundo Que hay Jamón con aceite Mucho embutido Lomo Atún con anchoas Hoy creo que Atún con anchoillas Pero bueno Luego Hay veces que igual Loren hace unas pechugas O algo Ala Pues me voy a continuar con la faena Venga Pablo Te veo luego Reya Gracias a ti Tema de hielo Súper importante Para etapas así De mucho calor Normalmente lo que hacen Es pedirlo en recepción Hablar con la gente Del hotel Y a la mañana Pasan a recogerlo Normalmente Unos 20 25 kilos Por etapa Más o menos Uno de los bollitos preferidos De todo el mundo Yo creo Eugenio lo hace Con mucho mimo Como veis Cuida a los chavales Que da gusto Enrique ¿Cómo ves el trabajo De esta gente? Mira como trabajan De sol a sol Ya lo verás en este vídeo Ya verás Vais a ver Todo el currazo Que hay detrás De cada etapa Los mecánicos También están Como veis Como Alexander Dándole el último Toque a los coches Dejándolo todo Como siempre Unos profesionales Hoy Dando ya la caja De herramientas Ruedas y demás Y como veis También la bolsa De la comida Que nunca falte Algo imprescindible ¿Eh Miquel? Si la comida Es lo más importante Ya estamos a punto De irnos a carrera El equipo Que hace hotel Ya está Encargándose De limpiar un poco El camión De mecánico Van a limpiar También el camión Cocina Y irán a hacer La compra Preparar el tema De lavadoras Secadoras Y todo eso Para que cuando lleguemos Podamos coger la ropa Que hemos dejado Todos aquí a la mañana Y la tengamos lista Para llevar a la habitación Estamos a punto De irnos Y como veis Higiene Ya está preparando Efectivamente El arroz Ya Un arroz internacional Famoso en el mundo entero Ahí lo tenéis Haciendo ya La mezcla final Así ya te lo quitas Del medio ¿No? Lo dejas reposando Ya Y preparando un poco Para luego meterlo En la nevera Cuando enfríe Y a la tarde ya Preparar lo que es El empaquetado ¿No? Eso es ¿Y qué más hacéis? El equipo de hotel Estás con Borja hoy ¿No? Sí Hoy nos quedamos Borja y yo aquí Haciendo un poco de compra Y aparte Preparando un poco Lo que es el habitamiento La merienda La fruta y todo eso ¿No? Fruta Un poco toda la ropa del staff Luego enseñaremos los tuppers Que les preparan de fruta Porque son una pasada La verdad que ya veréis Los miman y los cuidan Que da gusto Pero claro Como eso lo vas a hacer Antes de que yo venga Veremos ya la parte final En plan así Genial Oye pues huele hasta bien El arroz este Cuidado Eres un fenómeno ingenio ¿Qué? ¿Cómo vas? Perfectamente ¿Y tú? ¿Con qué seguridad siempre? Siempre ¿Qué buscas o qué compruebas? Salida Meta Muy bueno, ¿eh? ¿Te ha costado? ¿Has ayudado tú solo? Yo solo, yo solo Kilómetro 97 ¿Por dónde lo ubicas? Pues yo te diría Así a ojo ¿A ojo? Por aquí Ahí lo tienes Entre los dos de cuarta Tac ¿Qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? ¿Estaba bien? Gracias Auxiliares con idiomas Así que tenemos en el equipo Para que veáis Buenos días Buenas ¿A qué kilómetro vas tú, Gaby? Al 122 Gracias De nada Ah no, al 123 y medio Ahí comprobando En Browivre Lo que tenemos que hacer Es salir siguiendo El recorrido de carrera Porque aquí en el tour Digamos que está todo Bastante cerrado Entonces tenemos que salir Con bastante antelación A que lo haga La salida neutralizada En este caso Así que nada En breve Pondremos marcha Cada uno de nuestros puntos A ver Michelin A qué punto tiene que ir Michelin ¿Tú a qué puntos vas a dar? Pues yo voy con Iván Por delante de carrera Y luego me quedo ahí a dar agua Me recoge Gaby O sea, te deja tirado En un punto Con una nevera Eso es Con una nevera portátil Y luego si se acuerdan de mí Que a veces pasa No muchas Me recogerá mi compañero Bueno, pero como Eres el osteópata De confianza del equipo Que viaja en avión Y vive como un rey Porque un día te quedes tirado Tampoco No, pero estoy haciendo Pues si quieres Para prensa Que se viene mejor Vale, cojonudo Con cuidado, ¿eh? Siempre No hay prisa Come el bocadillo Que además lo hiciste tú Va a estar muy rico Bocadillo y pincho Ah, que tienes pincho también Todo ¿De qué? No No puedo decir Sorpresa, ¿no? Sí Sí Pues comienza el baile de coches Cada uno, como os he comentado Va a estar en un punto diferente O sea que tendremos que empezar A movernos poco a poco Yo voy con Con Skamed y con Ibai en la V O sea que en breve Pondremos Pondremos marcha ya Habituallamiento, por favor Vale Zona de avituallamiento Como os podéis imaginar Gozada máxima 2, 2, 6 Tu patrocinador De confianza Adiós, Kari Que se ve bien, ¿eh? Ahí, Raúl, me gusta, Iván Detallitos, ¿eh? No les des mucho la tabarra Estos puños, ¿vale? Que bastante trabajo tienen Ya os lo enseñaré luego Venga Venga Cuidado que ya es un polvo No un truck track, ¿eh? Como veis Skamed está preparando Ya las bolsas de avituallamiento Pero esto ya os lo contó en detalle En un vídeo que hicimos en el Giro Que os vamos a dejar por aquí arriba O sea que Si nos hacéis el favor Pasáis luego y lo veis, ¿no? ¿Por dónde dice que está? Por ahí arriba A buscarlo Estos momentos llevan mucho tiempo Al final tenemos que esperar Un buen rato Hasta que pase En este caso la fuga Lleva 7 minutos Con el pelotón 7 minutos Entregar el avituallamiento Y a meta Tendremos una tirada curiosa también hoy ¡Va la pelico! Como veis a la derecha de la carrera Todos los auxiliares están puestos en línea normalmente Suele haber dos auxiliares para entregar el avituallamiento Y se separan entre ellos Como para tener, digamos, la doble oportunidad de entregar, ¿no? Para repartirnos ahí en dos espacios Porque dices que Ya veis que cada vez van más juntos todos Y pasarán los ocho corredores prácticamente unidos Entonces es muy difícil habituallar a los ocho a la vez una sola persona Salvo que sea en subida vayan muy lentos Por eso nos distanciamos unos 50-100 metros uno de otro Y así les da tiempo a poner varios Bueno, pues vamos a ver cómo repartes fuego Bueno, ahí en el plano supongo que habréis visto que vienen ahí todos juntos Un poco de aire así de lado Con un poco de tensión Así que han decidido un poco O cogerle al segundo O no coger Y luego cogerán del coche Así que vamos a darle esto al coche Como veis ya estamos en la meta Vamos a ver qué está haciendo Iñaki No sé En el momento se nos acuerda No será va a ponerse así tampoco Hoy no hacemos meta Hoy ¿Esto lo he visto? Tenemos el gran privilegio de ver la meta casi desde el autobús Cosa que pasa una vez cada mil Pues hoy toca Y que Iñaki haya apagado ahí Aparcado ahí en primera fila Iñaki, no se ha apagado en el sitio, ¿eh? Era Ha sido a gusto, ¿eh? Para un día que os aparto En tribuna Sí, sí, nos quejáis No tenéis que coger ni la mochila Vamos a ver Estábamos cerca al final, ¿eh? Vamos, que ha llegado con el Ha llegado con el centro de Marasola y la galera ganar Eso es Ha habido un pequeño Proceso de doble milla ahí ¡Adiós, señor! 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 Tengo que irnos al hotel ya Escameza ahora Los chicos están cambiando Y está cogiendo las redes De la ropa, digamos Para echar a lavar según lleguemos ahora al hotel Mientras los mecánicos trabajan Y ellos se ponen a hacer masaje Como vais a ver a continuación Otra de las partes importantes Que hay que hacer cuando llegamos a los hoteles Echar gasolina a los vehículos Para que mañana estén full Y se puedan afrontar todos los kilómetros Que tiene la etapa y demás De esta parte Se encarga todo el personal normalmente Aunque los que más lo suenan hacer Son los mecánicos Pero cualquiera de nosotros Puede ir y echar gasolina en cualquier momento Muchas gracias La ropa que dejamos por la mañana Pues ya la tienen lista aquí Tanto Borja como Eugenio Que fue los que hicieron hotel hoy De los auxiliares Como os estaba comentando Y a la vez Eugenio acaba de meter la ropa De los corredores a lavar Para que a lo largo de la tarde Mientras están en masaje y demás Se les pueda ir entregando por las habitaciones Eso lo veremos más tarde Señor Íñigo ¿Cómo tiene usted la tarde? ¿Qué va a hacer? Pues meterle menos a los corredores No, ayer el día de descanso repasea casi todo Y me toca el fútbol Eso, si se escucha así de una forma... Es tu mente Es mi mente, ¿no? Un tratamiento personalizado A cada corredor así mejor ¿Ves? Eso es más técnico Más... Más... Sí, sí, sí Lo acepto más ¿Y qué ves? ¿A todos? Todos los días No Si el corredor está bien Lo veo cada tres días o así Más o menos Un día sí, dos no Antes de que empiece a generarse una patología Un problema o algo Reconducirlo Si hay una caída o lo que sea Pues más a menudo Pero si no Una cosa está bien Una vez cada tres días O no, pues así Y ayer día de descanso Aproveché y vi a casi todos Entonces hoy tengo el día un poco más tranquilo Ah, claro Con el viaje en avión y tal ¿El tiempo tuviste a...? No, eso fue antes de ayer Ah, claro Ayer estuve toda la tarde trabajando Por eso me mandaron en avión Porque luego hay que trabajar Claro, no me acordaba Y me dejan descansar Porque luego no trabajo Ah, es verdad Otros, como no trabajan Pues después no Tienen que conducir al menos Hacer algo justificado No, no, está bien ¿Y de qué costan los tratamientos Que los haces más o menos? Así dicho muy por encima ¿Sabes? En plan de... No, al final yo lo que hago Las piernas y así Es más el masajista Lo que es el nivel muscular y eso Y lo que hago más es Sobre todo que Que puedan ejer... Pero bueno Que puntería Pero bueno Ropa a domicilio Te acaban de lanzar Cuando más serio estabas Calamar No se respeta nada aquí No, pues sobre todo eso Que... Que trabaje muy bien la pelvis Que la espalda esté bien Que al final toda la columna Y que puedan transmitir bien La fuerza a las piernas Ese sería mi trabajo Que se puedan reventar a gusto en la bici Y luego por ejemplo La Indiva la utilizas también como apoyo O como... ¿Cómo sirve? Nunca lo vi como lo utilizáis Y nada No, la Indiva tiene muchas aplicaciones Aquí las utilizamos mucho Cuando hay mucha fatiga muscular O cuando hay mucha sobrecarga O cuando hay con traumatismos Porque cuando se genera una inflamación Y así manualmente no llegamos tanto No podemos trabajar Entonces para bajar esa inflamación Y así sí que utilizamos De moda antiinflamatoria Nunca la había visto hablar De una forma tan seria Y tan profesional La verdad Pues si me acabas de pedir Que te hable profesional José Vicente aquí lo tenemos también Nunca falla No, no Me gustó Me gustó O profesional O para que me entiendas Un mix Como veis Iñaki ya conectándose a la corriente Para darle candela al bus también ¿Tú ahora qué haces al bus? ¿Qué notas? ¿Lintiar de arriba a abajo o qué? No Aquí ya lo linteé Hoy mantener un poco O sea, más o menos Está bien Entre comillas No, me imagino que tú verás Más cosas que yo Está más mal que bien ¿Las radios las cargas tú O las cargan los mecánicos? No, no Cargo yo, cargo yo ¿Cuánto tiempo tardas ahora En poner a punto todo esto, Iñaki? Un par de días En fin, he quitado Ducha Y a cenar, ¿no? Eso es Y luego una cervecita Que te la ganaste, ¿eh? ¡Hombre! Como Iñaki ha hecho hotel Junto con Borja Él se ha encargado de preparar Toda la merienda La fruta y demás Así que... Que nada Vamos a ver Cómo lo tiene preparado Para los corredores De hecho, alguno de ellos Ya habrá ido a por ella Me imagino Merienda Merienda ¿Cogiste merienda? ¿No llevas merienda? Solo pistachos Pero hay fruta y demás preparando, ¿no? Comí el yogur y la fruta Oye, ¿qué te parece el trabajo de los auxiliares a ti, Carlos? Estamos haciendo un vídeo Enseñando todo lo que hacen Desde que se levantan Pues nada Si os estáis viendo ya Os dais cuenta de lo que se ve, ¿no? Que muchas veces hay más cosas que no se ven Pero la verdad que brutal Estamos aquí, ya te digo Mejor que en casa Porque no nos falta de nada Y la verdad que, bueno Os tienen, os tienen cuidados, ¿eh? Sí, les debemos a ellos Poder estar sentados solamente en la bici Y no tener que pensar en nada más, ¿no? Mecánicos, pasajistas Bueno, todos, ¿no? Al final, Carlos tiene su rol Y la verdad que así Se hace de todo mucho más fácil Pues voy a ir a ver si queda algo de merienda Para poder enseñaros, chicos Agua, agua, agua Tú disfruta de esos pistachos Venga, a descansar, Rey Mascarilla para entrar en espacios cerrados Ya sabéis cómo está el tema Pues mirad Aquí tenemos a Eugenio ya metido en faena Con un masaje de Mateo Y Mateo recuperando fuerzas, ¿no? Bon appétit Pues cuida a esta gente, ¿no? Sí, sí ¿Cómo ves tú el trabajo de así de los auxiliares y del Estado? De puta madre Es muy bien Sí, siempre con fruta cortada Y sí, sí Siempre tienen las cosas que necesitamos Da gusto, ¿no? Pero tenéis un poco de todo, ¿no? Yogures Fruta Algún fruto seco También por ahí Tortitas Como estás comiendo tú, Mateo Así que nada Jornada intensiva, ¿eh? Eugenio Sí, señor Un no parar La verdad que sí Un no parar hasta la hora de la cena ¿Cuántos masajes estás hoy? ¿Dos? Me tocan dos, sí O sea, hoy le das masaje a Mateo y ya ¿Y a quién más? Y a Carlos Ah, bueno Pues genial Tienes buena faena Luego ducha y a la cena Ya por fin, ¿no? Eso es Pues nada, chicos Os dejo ahí Venga Luego nos vemos Chao Bueno, pues como veis Todos los auxiliares están metidos ya en faena Están haciendo ya los masajes que les corresponde a cada uno Con los chicos que tienen ellos asignados Y nada Esto es un poco el día a día del equipo de auxiliares en este caso, ¿no? Como veis, como decía Verona antes Es un trabajo indispensable para cualquier equipo Es un eje fundamental para que todo funcione Los corredores tengan todo lo que necesitan Estén cuidados al máximo y demás O sea, que me parece que es algo digno de recalcar y de resaltar, ¿no? Por eso queríamos hacer este vídeo Y que vosotros pudierais ser partícipes de lo que es el trabajo Desde que se levantan Seis y media de la mañana Siete de la mañana a diario Hasta que se acuestan O sea, es un no parar continuo Siempre hay algo Siempre hay algo Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Que dejéis en comentarios Que os parece el trabajo que hacen los auxiliares día a día Y nada Si os ha gustado el vídeo y aún no lo habéis hecho Os invitamos a suscribiros al canal como siempre Que le deis cañita al like Y nada Nos vemos pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!